Poder escuchar del otro, poder adquirir el conocimiento, poder transmitir el conocimiento, poder mostrar que es lo que hacemos, que lo hacemos de acuerdo a un plan maestro y cómo vamos haciendo el esfuerzo entre todos, nación, provincia, municipios, municipios de distintos colores políticos que trabajamos en región. Esa es una... la verdad que es una satisfacción enorme. Y la sustentabilidad se logra haciendo primero lo que corresponde, lo que no se ve, lo que más se embarra, lo que más cuesta, lo que más problema de relación te da con los vecinos, que es hacer las obras de infraestructura, las que van debajo del suelo. Y ahora viene de la parte más linda, que es la superficie y poder seguir creciendo también en infraestructura. Pero la parte más importante del plan maestro ya se logró. Cuega así que un distrito sea mejor o peor. El criterio de la viabilidad de poder seguir creciendo. San Isidro es un lugar perfectamente viable para seguir creciendo. En este panel que nos tocó abordar un poco cómo estábamos trabajando en términos nacionales, en términos de integración socio-urbana, nos pareció que tener a intendentes que vienen haciendo y tienen una trayectoria muy grande de transformación en sus municipios con muchas adversidades. Y bueno, contar cómo está siendo este trabajo articulado entre nación, provincia y municipio. En el caso, no sé, de Gustavo Posse, el intendente nos contó cómo a lo largo de varios años, de varias gestiones, se pudieron revertir indicadores de mortalidad infantil, que hoy están mucho más bajos que el resto del país. Y eso es cuando hay un trabajo planificado y sostenido en el tiempo. Y esto me parece que es lo que queremos y es nuestro enorme desafío a nivel país. Y bueno, San Isidro lo logró. Está dentro de los dos en un cotejo que se hizo de 600 distritos del país, y 600 ciudades del país. Y eso tiene que ver por el hecho de la educación, por el hecho de la cuestión de la no inundabilidad, por el hecho de lo que tiene que ver con las aguas, las aguas sanitarias, las aguas potables. Bueno, todo eso nos dio un buen ranking, que significa que estamos por el buen camino respecto del plan maestro que se lleva adelante.